Hay un señor en representación de los hermanos de Echeverry que quiere hablar con alguien. Sí quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo hablé con la policía de Entre Ríos para que se puedan ir de la provincia sin ningún problema. La gente que está afuera tampoco lo va a tocar ni nada, no va a pasar nada. Quiero que entiendan, yo puedo estar muy tranquilo, pero no todo es tan tranquilo. Acá aparentemente hay algo, es una situación muy irregular porque los dueños están ahí afuera. Los dueños están acá adentro, Dolores está acá adentro. Ahora viene Dolores, me espera dos minutos. ¿A quiénes responden? Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles por... ...que es los dueños del campo. ¿Usted me viene a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? No, no. ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? Que se retiren, señora. Que se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. Es el momento. ¿Hay alguno? Mire, señores, yo hablo con los... ...con el expediente. Nos encontramos en tribunales. Gracias. Yo no voy a arreglar en negro acá nada. Gracias, señora. Hasta luego. ¡Olé, olé, olé! Proyecto al día, para sembrar, reforma de área, por la justicia social. ¡Olé-olé! ¡Olé-olá! ¡Olé-olé! ¡Olé-olá! Proyecto al día para sembrar reforma agraria por la justicia social.